y discriminación social. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Francis López-Vaiguen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada. Muchas gracias, con su venia, presidente. He estado escuchando el día de hoy, muy atenta, las discusiones sobre la calidad de vida en nuestras respectivas alcaldías. Entonces, la alcaldía Benito Juárez fue mi casa 45 de mis 49 años. La conozco como la palma de mi mano. La he recorrido de todas las maneras posibles. Y es interesante ver cómo ha ido ocurriendo el cambio de calidad de vida en dicha alcaldía, que corresponde justamente, y me parece que es un reflejo franco, del conservadurismo neoliberal. Por ejemplo, en las calles de la alcaldía Benito Juárez, pasamos de jugar en la calle, salir a jugar a los parques, salir a comprar el pan, las tortillas, los mandados de mamá, etcétera, a de plano no poder salir, como en muchos lugares de la ciudad y del país, no quiero excluir, a las calles cerradas como si fueran privadas. Me acuerdo que justo entre mediados de los 80 y los 2000, el hecho de que tu calle estuviera cerrada con una pluma, con una reja y que tuviera un guardia de seguridad, se consideraba una cuestión de estatus, es decir, que subías de estatus, como si de alguna manera perder el derecho al espacio público, fuera subir de clase social. El valor de la tierra en la alcaldía Benito Juárez, en algunos lugares, ha aumentado de forma inverosímil, el valor de la renta, de las casas, lo cual uno podría decir que padre, ha aumentado el valor de la tierra, la plusvalía, etcétera, ¿no? Pero cada vez se hace más imposible pagar una renta ahí, la cantidad de departamentos vacíos que están en la alcaldía Benito Juárez, gracias al cártel inmobiliario que gobierna y que genera una burbuja inmobiliaria que lo que hace es especular, como en Nueva York, como en Londres, como en muchas ciudades del mundo, en Mérida, gracias. Pues justamente lo que hace es tener esta percepción de que la propiedad vale un montón, de que las rentas son inalcanzables, de que vivir ahí es el mejor lugar del mundo, pero lo que hace es inaccesible un montón de servicios. Ni qué decir del agua, de cómo ha ido aumentando la falta de acceso al agua. Y esta idea de seguridad, es decir, los edificios han cambiado en los últimos 40 años, de ser edificios, a tener guardias de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, hemos ido comprando nuestra seguridad. Lo que el neoliberalismo nos robó a la clase media ha sido justamente el acceso a la seguridad gratis, el acceso a una educación de calidad gratis, el acceso a servicios de salud gratis, etcétera, etcétera. Como si todas esas cosas se tuvieran que ganar con el mérito propio y no fueran derecho de cualquier ciudadano o ciudadana, simple y llanamente por existir en este país, como cualquier derecho humano. Ese debería de ser el punto cero de partida. Visiones de mundo. En la alcaldía Benito Juárez, siempre ha sido muy conservadora, la verdad. Y entonces, hay ahora en los parques, aparecieron no hace mucho, letreros así, en donde dicen Familia BJ. Esto es un statement, es un posicionamiento de vida. Es decir, esto es un posicionamiento que indica la familia es esta y no otra. Y hay muchas cosas curiosas, evidentemente se podrán imaginar que voy a hablar de la familia lesboparental, lesbomaternal, de la familia homoparental, etcétera, de las familias de la diversidad. No solamente de eso. Hablemos de las familias en donde solo existe la mamá, de algunas familias en donde solo existe el papá. Y hablemos de la infinidad de acomodos familiares que tenemos en nuestra región latinoamericana, que además son la mayoría, en donde las familias las conforman, pues un determinado grupo de personas, a veces emparentados, a veces no, en donde las personas tenemos hijos con diferentes personas a lo largo de la vida, en donde vivimos con sobrinos, sobrinas, abuelas, etcétera. Y esta idea de familia, porque es una idea, no es una realidad, ha sido profundamente dañina y ha sido generadora de racismo, de clasismo, de exclusión. Entonces, pues que este sea el emblema de la familia en una determinada alcaldía, implica una ideología, no implica una realidad. Es por ello que presentamos este punto de acuerdo en el que solicitamos a la Alcaldía Benito Juárez la diversificación de las representaciones de familias en los carteles de Familia BJ, para que las señaléticas colocadas en espacios públicos que actualmente contienen imágenes de familias heteroparentales sean incluyentes de los diferentes tipos de familias existentes o posibles en la Ciudad de México, con el fin de evitar la exclusión y discriminación social. No necesariamente se trataría de tener un cartel que incluya a todas las familias, porque eso es imposible, pero sin duda que se podría tener una señal ética y un cartel que no excluya a todas las familias, como sí hacen estos carteles. Y es importante, porque justamente hace unos días vimos por las redes sociales un video en donde dos muchachas que se estaban besando en una calle de la alcaldía de Coyoacán son atacadas por un pelado que va pasando, se regresa con un pedazo de ladrillo y las ataca. Entonces, esto sigue pasando y sigue pasando un montón de tiempo. Entonces, no podemos tener gobiernos que nos invisibilicen y que piensen que un tipo de familia es al que hay que aspirar y que un tipo de familia es el que determina cómo es una alcaldía o cómo no es una alcaldía. Para bien o para mal, habemos familias de muchos tipos y sin duda que nos conviene defender la familia. Vaya que si no, la familia es un gran espacio, nada más que no es única, es diversa. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias.